Quiero y aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica, para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva sin definición 130 mil elementos que confiamos en nuestras autoridades, ¡Que viva Don Belisario Domínguez! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Elena Poniatowska! ¡Viva México! ¡Viva México! Es cuanto, muchas gracias.